¿Qué es la caverna de hielo? Sí, del famoso Vox, ¿no? El famoso Vox. Que solo sale 5 minutos, pero según tú se roba el show, ¿no? En cuanto se escapan, lo primero a lo que llegan es una caverna de hielo. Huele a corchopan esa caverna. Y aparece este robot con brazos como de papel de aluminio. Mi nombre. Vox. Aparece una persona, digamos, en un circuito sexual o algo así. No, 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 no. Pues los congela. Sí, porque le gusta guardar los filetes en la nevera. ¡Mis pájaros! ¡Mis pájaros! ¡Mis pájaros! ¡Mis pájaros! ¡Mis pájaros! Maldita sea, eso fue demasiado lleno. Pescado, planta y proteínas del mar. Me gustaría descubrirte. A día de hoy sigue con traumas. Ahora vamos a rodeándoos con los brazos. Pescado, planta y proteínas del mar. Cuidado si piensas fugarte después de cumplir los 30 años, ya que este peligroso tanque te tendrá tu escapada. Tiene una pistola de fuego con la que crear pequeños incendios y también una pistola de hielo para crear estatuas y añadirlas a su tenebrosa colección. Si este pesado robot se cae del escenario, puede recuperarse con su máquina voladora, la cual parece que no usa en la película, pero aún así, ten cuidado con sus pájaros. Sus pájaros. Sus pájaros. Pues más final of the dead, marca registrada, es el carrusel. Con él podrá desintegrar completamente al participante que acumule más daño. Al ver a este tipo con sus brazos de espagueti solo pudo pensar, ¿seguro que no tiene un interruptor detrás para activar un modo secreto? A lo mejor el esqueleto ese sabe algo. ¿Cómo se llamaba? ¿Sankavestori?